¿Qué tal amigos de Cristianos al Día? En los últimos días ha causado asombro el discurso dado por el famoso actor de Hollywood Christian Bale en la ceremonia de premiación de los Premios Globos de Oro 2019. Y es que al momento de recibir el premio en la categoría de Mejor Actor en una película musical o comedia, dio gracias a Satanás por darle inspiración para retratar al ex vicepresidente Dick Cheney. Christian Bale fue premiado en la 76ª Ceremonia de los Premios Globos de Oro debido a su interpretación en la película Vice, la cual narra la historia del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney. En su discurso de aceptación, tras recibir el premio como Mejor Actor, Bale dio un peculiar agradecimiento frente a todas las cámaras y los presentes. Él expresó lo siguiente, Gracias a Satanás por inspirarme sobre cómo desempeñar este papel. El actor ganó 18 kilos para poder interpretar este papel, es por esta razón que lo vemos prácticamente irreconocible en estas imágenes. El controversial agradecimiento al parecer se trató de una broma ya que compara a Satanás con Cheney, quien fue el vicepresidente durante el mandato de George W. Bush y que es señalado de haber dejado que sus conexiones comerciales en la industria energética moldearan la política del país y de haber empujado la invasión a Irak. Las palabras de Bale no llegaron a oídos sordos y la congresista republicana Liz Cheney, hija del ex vicepresidente, publicó un tuit en respuesta al actor que decía lo siguiente, Es probable que Satanás lo haya inspirado a hacer esto también, incluyendo un enlace a un artículo de 2008 sobre un arresto de Bale producto de una acusación de agresión. Otra reacción destacada ante el discurso de Christian Bale fue por parte de la iglesia de Satanás, quien a través de su cuenta de Twitter mostraron su apoyo al actor publicando lo siguiente, Para nosotros, Satanás es un símbolo de orgullo, libertad e individualismo y sirve como una proyección metafórica externa de nuestro potencial personal más alto. A medida que el talento y la habilidad del señor Bale ganaron, esto es apropiado, viva Christian, viva Satan. ¿Qué te pareció el discurso del actor Christian Bale? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal de Cristianos al Día para más noticias de actualidad del mundo cristiano. ¡Suscríbete al canal!